Ya en nuestro punto y aparte le cuento que el comediante Kevin Hart, mejor conocido por su papel en películas como What Now, Ride Along, Jumanji, Central Intelligence y Get a Heart, se presentará en la ciudad de Salt Lake con su Irresponsible Tour. Así que si usted quiere pasar un rato de carcajadas este sábado 30 de junio, él estará aquí en el Vivint Smart Home Arena. De esta manera nos despedimos, pero recuerdo que la palabra del día la está viendo en la pantalla para ir al concierto de Versus con Gloria Trevi versus Alejandra Guzmán. De ellas, 801. Ahí lo está viendo en la pantalla. Gracias por habernos acompañado. Como siempre ha sido un placer haberle informado. Ya sabe, usted cuenta con nosotros.